Los integrantes del grupo de protección a la infancia y adolescencia de San Gil con el apoyo de la policía de turismo y el grupo de gestión ambiental de la oficina de salud departamental realizan planes de vigilancia y control en supermercados, tiendas y lugares destinados para la venta de dulces y golosinas con el fin de verificar su fecha de vencimiento, junto con el correcto empaque cumpliendo protocolos de higiene, esto en vísperas de la celebración de Halloween el próximo 31 de octubre. Lo que buscamos con esta actividad es que precisamente estos establecimientos vendan elementos que realmente granticen la salubridad y por supuesto la calidad, entonces invitamos a todas las personas, a la ciudadanía sanjileña a que si van a comprar dulces lo hagan en establecimientos reconocidos en supermercados de cadena y que revisen de verdad las fechas de vencimiento, que estos elementos tengan precisamente el registro INVIMA y nos generen confianza. De igual manera se hace énfasis en algunas recomendaciones a tener en cuenta en las próximas festividades de Halloween, no recibir dulces a personas extrañas, verificar el sellamiento correcto a la hora de ser consumidos, no excederse en el consumo para evitar intoxicaciones. Recordar que siempre la responsabilidad de los menores está en cabeza de los padres, los niños no tienen la precaución de estar revisando fechas de vencimiento y estado del producto, es importante que nosotros como padres de familia revisemos los productos que van a consumir los hijos durante esta fiesta de Halloween, entonces principalmente tener en cuenta que los productos que van a consumir nuestros hijos sean inspeccionados o verificados por una persona adulta, que conozca realmente las características del producto para evitar que se nos presenten algún tipo de alteración en la salud pública en el fin de semana que tenemos próximo. En estas actividades de prevención adelantadas por las autoridades no se han encontrado situaciones irregulares, sin embargo se continuarán con las acciones para proteger la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hacemos la invitación a toda la ciudadanía para que en caso tal de que observemos alguna situación que de pronto ponga en riesgo la salud de los niños y el bienestar de los niños al 1, 2, 3 o en su efecto a las autoridades que como la alcaldía municipal nos avisen precisamente para nosotros ser los primeros en enfrentar este tipo de amenazas. La verdad, todos debemos luchar por preservar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.